¡Vamos! ¡Vamos! ¡Váillalo! Bigelima. ¡Vamos! ¡Vamos! El precursor de Pío Aventura. Vamos 200 m8 para todos. vamos eso 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 vamos vamos me encanta me encanta enamorado tu es el amor que tu eres tu vida Y yo te soñaba conmigo Tú eres solo para mí Y yo también Y yo no, no, no Y tú sabes que soy café Y tú sabes que soy café Y tú sabes que soy café Y tú sabes que sobre mis pies Y tú sabes que tengo el sarco de café Y tú sabes que soy my love Y tú sabes que soy amor Y tú sabes que yo Y tú sabes que soy café Y tú sabes que soy café